La ecuatoriana Paula Barragán fue elegida para elaborar el afiche oficial de la décimo novena entrega del Latin Grammy. Su diseño estará incorporado en carteles, programas, libros, boletos, invitaciones y más. Ana María Palacios entrevistó a la quiteña con 30 años de trayectoria. Visitamos a Paula Barragán en su taller en el barrio de Guápulo, en Quito. Una ecuatoriana que ha entregado su vida al arte. Ella fue elegida para diseñar el afiche de la décimo novena entrega del Latin Grammy, que estará incorporado en carteles, libros, boletos y programas, antes, durante y después de la premiación. Para elaborar la ilustración se inspiró en sus raíces latinoamericanas. Decidí hacer como una planta, como una enredadera que se desborda, una planta que crece llena de frutos jugosos, de flores olorosas, como una selva donde pasa la vida, donde las cosas crecen, mueren, viven y se desborda. Entonces esa fue como la idea de hacer este dibujo, que ahora va a ser el que representa la música latina. Su afiche se mostrará en el Museo del Grammy en Los Ángeles. Se exhiben ahora todos los artes de cada edición. Y como el próximo año es el año 20, se va a conmemorar haciendo una gran exhibición, se va a abrir al público. Su creatividad la ha llevado a exponer sus trabajos en muchas galerías y exposiciones internacionales. Como agradecimiento, la quiteña estará invitada a la ceremonia de premiación de los Latin Grammy, este 15 de noviembre en Las Vegas.